Hola Trader, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX en el cual me gustaría explicarte un caso práctico, otro más de tantos que tenemos ya explicados en nuestro canal de YouTube. Me parece muy ilustrativo este caso práctico y me gustaría revisarlo contigo a fondo y de paso explicarte la importancia de tener tres ingredientes que en mi modesta opinión has de tener en cada de tus entradas, si quieres lograr consistencia y rentabilidad en tu operativa. Sobre todo, el ingrediente número uno es tener claro cuál es el contexto y el sentimiento de mercado, el ingrediente número dos es encontrar la zona o nivel de entrada y tres, obligatoriamente tener clara cuál es la confirmación, con qué señal vas a confirmar la entrada. Así que si quieres saber más detalles sobre este caso práctico y cómo utilizar esos tres ingredientes en tu operativa, pues quédate hasta el final de este vídeo y sobre todo dale a suscribir en el botón rojo que encontrarás debajo de este vídeo y a continuación activa la campanita para no perder nuevos vídeos que iremos subiendo. Bueno, sin más palabras, vamos a ello. Bueno, si te parece bien, vamos directamente al grano. En mi pantalla tenemos abierto el gráfico del CL, del futuro del crudo, H1, periodo H1 con el indicador de perfil de volumen aplicado, periodo semanal. Es decir, estos histogramas de volumen reflejan distribución de volumen en su proyección horizontal en el periodo de una semana. Y también el indicador automáticamente grafica con estas líneas horizontales rojas el nivel POC, que es el nivel de máxima negociación dentro de cada perfil. Si eres nuevo en nuestro canal y no tienes conocimientos todavía sobre el estudio de Market Profile, Volume Profile o el Order Flow, te recomiendo que hagas dos cosas. Por un lado, que vayas en la tarjeta que te voy a dejar por aquí, donde explico en detalle qué es el perfil de volumen, un caso práctico donde encontrarás, donde entenderás mejor cómo funcionan las dos presiones de volumen, volumen horizontal y volumen vertical, ¿de acuerdo? Y también en la descripción de este vídeo encontrarás un ebook gratuito, un pequeño manual de Order Flow para principiantes, donde encontrarás un montón de información útil que te ayudará a entender mejor este vídeo, ¿vale? Con conceptos 100% prácticos que puedes el día de mañana llevar y empezar a aplicar en tu operativa. Volviendo a lo que tengo en la pantalla. Es muy importante entender que estos niveles POC, en muchos casos, ayudan a definir las zonas donde el precio o bien rebota en algunos casos, ahora continuación veremos dos casos, uno de rebote y otro de ruptura, ¿vale? Pero sobre todo son zonas donde el precio, en el caso de tener allí confirmación de volumen, nos puede dar la señal de qué es lo que va a hacer el precio a continuación, a corto plazo. Rebotar o, de lo contrario, tener más aceleración y, por tanto, hacer una ruptura y seguir, en este caso, más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante que entiendas los niveles POC son los niveles que ayudan a definir las zonas de entrada y, sobre todo, los niveles Naked, los niveles, en español sería desnudos, ¿no? Como es el caso que tengo en mi pantalla. Son niveles de... que no han sido testeados antes. Entonces, me explico, este es el perfil de volumen, aquí tengo el perfil, aquí tengo el nivel POC, ¿vale? Que no ha sido testeado. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es revisar con todo lujo de detalles esta zona donde el precio interactúa con este nivel por primera vez, ¿ok? Hay un pequeño truco que te puede ayudar a tener mejores ratios de beneficio que hay en tu operativa y es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, una vez hemos definido el contexto de mercado, ¿cuál es el contexto? No hay duda ninguna que tenemos aquí donde tendencia bajista, ¿no? De fondo tenemos el sentimiento de mercado es bajista. Y hablamos del primer ingrediente, ¿no? La tendencia, el sentimiento de mercado. El segundo ingrediente es la zona. Lo tenemos fácil con el indicador de perfil de volumen, porque aquí tenemos el POC Naked, por tanto nos interesa ver cómo el precio interactúa con este nivel por primera vez, ¿no? Cuando regresa a testearlo por primera vez. Y el truco que te quería explicar es utilizar en tu operativa dos gráficos, como lo hago yo. Para definir el contexto y definir la zona, vamos a utilizar el nivel, el perdón, el time frame M60, ¿vale? Gráfico de una hora. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, porque es mucho más fiable la tendencia, la que vamos a definir en H1 y los niveles de soporte-resistencia, si los definimos en H1, son mucho más fiables, son mucho más fuertes, espero que estarás de acuerdo conmigo, comparando con los niveles o tendencias de M5, ¿verdad? Por tanto, es un pequeño truco que nos ayudará a apoyarnos sobre datos de M60, pero en cuanto el precio regrese, ¿no? Testee la zona que es de nuestro interés, en este caso es esta zona, lo que vamos a hacer es bajar a M5 y mirar ahí el volumen cluster para tener una entrada milimétrica. En este caso, apoyo y el sentimiento viene de M60 y por tanto el potencial de cerrar profit también es de 60 minutos, ¿me explico? Pero el stop loss lo vamos a colocar en M5 y en este caso tener en cada de nuestras entradas take profit potencialmente mayor que nuestro stop loss, lo cual nos va a permitir cerrar operaciones con ratios beneficio-pérdida muy, muy, muy buenos y al fin y al cabo, pues, tener mejor resultado al final del mes o al final del año. Bien, una vez dicho esto, vamos a bajar a M5, el nivel POC del que vamos a hablar es 61.13-61.15, ¿vale? Más bien, es una zona que es una simple línea. Esta línea o esta zona la tengo marcada aquí, 61.15, lo único que me faltaría y a propósito hago este gráfico primero con velas japonesas, es aquí contar con el dato de volumen cluster, ¿vale? Para poder ver cómo se distribuye el volumen dentro de estas velas, a lo largo de estas velas, porque si operamos solo expresivamente con velas japonesas, yo en mi caso particular me quedo muy corto, ¿no? Con la información que represente este tipo de gráfico, velas japonesas. Lo que hacemos con los alumnos de nuestra formación es operar con un gráfico de order flow, ¿vale? Que es una representación gráfica más del movimiento de precio, ¿vale? Con un poquito más de datos que ayudan a tomar mejores decisiones. Y por cierto, si quieres conocer más detalles de nuestra formación, también tienes el link en la descripción de este vídeo, ¿vale? Un indicador que nos va a hacer falta es el indicador que en la plataforma Atas se llama Big Trade y que ayuda a detectar esas grandes inyecciones de volumen que muchas veces hacen los operadores institucionales o donde saltan los estoploses de los manos débeles y que me ayuda mucho a la hora de confirmar la entrada. Bien, entonces, el nivel que tenemos definido, ya sabemos del gráfico de 60 minutos, tenemos dos ingredientes, ¿verdad? Uno es el sentimiento bajista que hemos definido mirando el gráfico de M60 y tenemos también este nivel que es el POC Naked Semanal. Tenemos ya dos ingredientes. Tenemos el contexto y tenemos la zona. Faltaría señal, ¿no? Señal de entrada. Cosa súper importante y de la cual olvidan muchos traders y, por tanto, tienden a sobreoperar, ¿vale? Yo, sinceramente, no hago muchas entradas a la semana. ¿Por qué? Porque en cada de mis entradas espero que coincidan esos tres ingredientes, ¿vale? Si tengo claro cuál es la zona y entiendo perfectamente cuál es el contexto, pero a la hora de ejecutar la operación veo que no tengo confirmación de la entrada, que el volumen, volumen cluster, sobre todo, no me avisa, ¿no? Sobre la entrada, no hago la entrada. Entonces, a la semana, pues hay semanas donde no llego ni a 10 operaciones en toda la semana. Eso sí, las operaciones que hago son operaciones donde tengo un buen ratio y, por tanto, con poquitas operaciones, pues al final del mes me pongo muy contento porque con que hagas pocas operaciones con un gran ratio-beneficio-verdad, pues eso es realmente lo que te hace cerrar el mes en positivo y realmente no estar 16 horas delante de la pantalla, sino estar en las horas solo de la apertura, que es donde hay más datos de volumen y donde hay movimientos más volátiles que aprovechamos los escalpers. Pues bien, volvemos al tema. Cuando el precio hace el test de esta zona, que hemos definido anteriormente en M60, como puedes ver, aquí sale este volumen Big Trade y este es volumen Bit, ¿vale? Volumen de ventas a mercado. A continuación, ¿cuál debería de ser la respuesta natural por parte del precio? El precio debería de haber bajado, ¿verdad que sí? Cosa que no sucede porque vemos que esta vela se cierra muy arriba del volumen, lo cual nos indica que hay compradores aquí que están aguantando, que están resistiendo que el precio no pase más allá de este nivel, ¿vale? Lo están haciendo con unas órdenes limitadas, puestas aquí, comprando de manera pasiva a todos los vendedores que entran de manera activa con órdenes Sell Market, ¿vale? Por tanto, todas esas órdenes Sell Market quedan absorbidas y por tanto el precio no pasa más allá del nivel 61.15. La vela se cierra muy arriba de aquí. Es una señal de entrada que podemos aprovechar para ir largo en la apertura de la vela siguiente. Sería hacer la entrada en la vela siguiente, lo más cerca posible a esta inición de volumen. ¿Vale? Marcar este volumen como si fuera una zona y en la apertura de la vela siguiente, aquí o en esta vela, ir largo, largo. Como sería una entrada en contra de tendencia, porque sabemos que de fondo la tendencia es bajista, entonces yo siempre recomiendo a los alumnos, en el caso de hacer entradas en contra de tendencia, aplicar ratios que no sean superiores a 2 a 1. Es decir, en el caso de colocar la entrada donde he marcado en el gráfico y colocando Stop Plus aquí abajo, debajo del nivel, pues colocar un ratio que sería, por ejemplo, 1 a 1. Entonces, el resultado de esta operación sería Profit con 1 a 1. Serían 150 dólares de Stop y 150 dólares de beneficios. Para una operación en contra de tendencia no está nada. Bien. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Aparecen nuevos vendedores, sobre todo aquí, fijaros, en esa inyección de volumen vendedor, que hacen que el precio rompa la zona. Esta zona, 61.15, no aguanta tanta presión vendedora, lo que vemos aquí, también el salto de Stop Losses, de la gente que aprovechaba el test de esta zona para ir largo, bueno, aquí se ha contado todo, y al fin y al cabo lo que vemos es, entra una gran cantidad de órdenes de venta a mercado y el precio termina cerrando debajo del nivel. En este caso, hay dos posibles tácticas de entrar, una de las cuales sería colocar aquí una orden de Buy Stop, entrar en la ruptura, realmente estrategia que a mí, sinceramente, con la que yo no estoy cómodo, no lo hago. La otra táctica sería esperar hasta que se cierre esta vela, ¿vale? Y entrar en la apertura de la vela siguiente, aprovechando otra vez de la zona marcada por los Peak Traces. Es una zona bastante amplia, ¿vale? Pero si mi idea es entrar aprovechando la ruptura del nivel, influir a favor de la tendencia, entonces marcar esta zona y en la vela siguiente o en las velas siguientes, los siguientes tests, intentar incorporarme, ¿vale? Entonces, aquí la señal de entrada es esa inyección de volumen y el cierre muy debajo de precio, ¿de acuerdo? La confirmación de la entrada son estos volúmenes, esta zona de la cual voy a abrir mi corto colocando el stop loss aquí arriba del nivel, ¿vale? Como es una entrada a favor de la tendencia, voy a favor de la marea, tiene todo el sentido en el mundo aplicar aquí ratios superiores, que podrían ser 3 a 1 o 4 a 1, ¿vale? Entonces, en el caso de colocar el stop loss, vamos a poner aquí una entrada con un stop loss de 15-20 ticks, por ejemplo, ¿no? En el caso de colocar un ratio de 2 a 1, 3 a 1, incluso aquí puedo llegar a 4 a 1, ¿vale? Y en cuestión de 1, 2, 3, 4, en cuestión de 25-30 minutos llegar a ratio 5 a 1. A ver si hay cojones para aguantar, ¿no? Tanta caída. Pero bueno, eso ya podría ser otro vídeo, ¿no? De cómo aguantar, de cómo gestionar correctamente las operaciones. Si quieres que hagamos un vídeo sobre gestión de las operaciones scalping según el volumen cluster, háblelo saberlo en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y no te olvides, para hacer una buena operación no solamente falta el último ingrediente, ¿no? Que es lo que yo creo que el 80% de los traders cometen un gran error. Solo buscan la señal de entrada y se olvidan de los otros dos ingredientes, que son no menos o incluso más importantes. Entonces, para resumir, te recomendaría buscar esos tres parámetros en cada de las operaciones. Pero por un lado, analizar bien el contexto y definir la tendencia. Dos, tener claro cuál es la zona o el nivel en el cual quieres apoyar tu entrada, ¿vale? Ser consciente de si entras en contra o fuera de la tendencia. Y tres, tener clara confirmación de la entrada. En el caso de que operas con volumen, entonces, pues lo tienes un poquito más fácil, ¿no? Si operas con otras estrategias, con indicadores o price actions, puedes también definir cuál va a ser esa señal de entrada y solo ejecutar la entrada en el caso de tener esa confirmación. Si no la tienes, no entras bajo ningún concepto. Nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. En tal caso, dale like. Espero tus comentarios debajo. Y a continuación, te dejo por aquí dos vídeos más que solamente te resultarán útiles. Te recuerdo que puedes también suscribirme en el canal para no perder otros contenidos que iremos publicando aquí. Y nada, que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.